En este video continuaremos leyendo algunos tweets de la hater que está completamente obsesionada con Spring y el Dean Tryhard que básicamente Spring es culpable de la pobreza mundial de todas las guerras que estamos viviendo en el mundo Pues si, Spring según esta persona es culpable de todo porque en sus tweets pues bro es que absolutamente todos es una cuenta dedicada completamente a tirarle mierda solo a Spring O sea en temas que nada que ver mete a Spring y el nivel es espectacular Debe ser una persona que no creo que pase de los 16 años, en serio Es que no podría creerme que alguien mayor escribiese estas cosas Vamos a ver un poquito algunos tweets y pues bro veamos que paso Ok dice aquí No dijo mentiras, Spring dejó morir a Quackity abandonando el servidor Ok eso se refiere a QSMP Porque ya no le gustó Eso es tirar a la basura todo el trabajo de Quackity desmeritándolo y burlándose Ahora me entero que dejar un servidor de Minecraft significa que me estoy burlando y que lo estoy desmeritando Pero bueno, Spring es un mal amigo y se burla abiertamente de la situación de unos trabajadores en malas condiciones Algo que una persona le pone Investió un poco a Spring lo sacaron los administradores de Star Pero La obsesión con los huevos que la gente tenía No le permitían Star Porque cada rato le molestaban con eso A lo que le ponen Spring abandonó a Quackity Alguien que le dio su mano Y que hizo él Escupirle en la cara O sea como que Haciendo ver Como que oh que terrible Que le escupió en la cara Dejó el proyecto y le escupió en toda la cara Se fue porque ya no soportaba estar en QSMP Y le daba asco Algo que tuviera que ver con la comunidad LGBT Amigos, inventan unas películas Que tú dices Bah, amigos, por favor Invítame Invítame un poco de María Ok, y dice Rezando por el día En que Quackity se dé cuenta Que Spring como amistad Es una mierda Spring Un tipo traicionero Problemático Envidioso Racist Omov Trampo Y desleal Dios Quítale todo el sufrimiento a Quackity Y dáselo a Spring Que se lo merece Amigo Este es el tweet más cruel que he leído O sea El de Spring Le dice de todo No, poco más Y ya le dice que Que causó la Tercera Guerra Mundial Y que Es el Anticristo, amigos O sea Solo falta de eso Nada más Solo falta que le diga Que Spring es el Anticristo Y que va A traer el Apocalipsis Y todos nos vamos a ir a la verga Amigo Por favor Por favor Llévenme de una vez Llévenme Increíble como siguen creyendo Que Spring es un buen amigo Y alguien leal Si por Quackity Nunca hizo nada En primer lugar ¿Por qué Spring debería hacer algo por Quackity? O sea No entiendo O sea Acaso Yo A mi amigo Tengo que hacer algo por él Por mi amigo ¿Tú qué sabes? O sea Simplemente están en series de Minecraft Y ya está amigo O sea No sé qué espera uno que haga O sea Qué tontería dice ¿No? Ni salir a calmar a su comunidad Que atacaba a las brasileñas Que no fue lo mismo que hicieron con Spring Se fue el QSMP Y lo rebajó a un simple Ya no me interesa Quackity debe ser más selectivo con sus amistades No amigo Esto es peor de lo de Ari Gameplay Y Revers amigo Esto es mucho peor En serio En este otro tweet Alguien pone abajo Tiraba mierda a Royer decía Si son amigos desde hace años Enferma Que no quiera que Virgas dañen Su imagen con un chipeo No implica que Estuviera siendo berrinche Total de su imagen pública A lo que responde Si lo hizo Spring Tiene tanta masculinidad frágil Que hasta le cuesta mostrar afecto y cariño Con sus amigos hombres Es un malagradecido total Solo basta con ver Cómo se fue el proyecto de Quackity Sin más Que no te duela aceptar que es O MOF Y quizás Hasta TRANFO Bueno eso se lo saca del orto ¿No? O sea Que fuente ¿Cuál es la fuente? De que es OMOFO Y TRANFO O sea Eso se lo estoy inventando completamente ¿No? O sea Es que no hay nada No hay nada ¿Qué le pasa a esta persona? Dios mío ¿Qué pasa en casa? No entiendo ¿Eh? Aquí dice Spring Le tiró mierda a Roger Y lo hacía sentir mal Alejándose de él Cuando Roger solo quería jugar con él No es muy difícil de analizar Las expresiones de Roger Cuando Spring soltaba sus comentarios OMOFO Y solo porque el niño tiene masculinidad frágil Bueno ahora me entero que todos son psicólogos Y que pueden ver A detalle como son las otras personas Por sus expresiones Spring está apoyando a Quackity En explotar a trabajadores Y pretender salirse con la suya Cortándole Bueno cortándose el cabello Una pena que se haga el Desatendido Y después se ponga a llorar Llanto más falso Para salir Y leso Me decepcionó Quackity con eso No tiene huevos para dar la cara Bueno ahora O sea pasó de ser fan de 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 Quackity Y defenderle De que Spring le Le Traicionaba Como quieras llamarle Ah Que ahora Spring es parte de Quackity Explotando trabajadores Amigos Inventan cada película bro Que me encanta Me encanta Necesitamos más gente así amigo Para reírnos de sus tweets Por favor amigo Que pena que no me encuentre Tantos tweeteros así amigo Tan raros y locos Es lo que les digo Ojalá mi Roger Mi Roger Dice La La Loca esta Nunca se hubiera topado Con este argentino De mierda Uy 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 Que pasó ahí eh El tense 2.0 Eh Cuidadito eh Cuidadito con el tense 2.0 Para Spring Amistad Es sinónimo De tratar mal A Roger Es una mala influencia Persona amigo No bro Este me parece Esta 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 No No es que Que le pasaba Que le pasaba Jope Roger Se lo plante Y deje de llevarse Con el Que chistoso amigo Vaya Que le pasa amigo Que le pasa Y te apuesto Que cuando Roger haga un directo O un sprint Va a decir Roger me decepciono Que mala persona Roger Y bueno En twitter Nos encontramos Cada loco bro Que yo la verdad No tengo palabras No se que decir Amigos Nos encontramos Cada loco En twitter Bro Que te quedas Como Pero que cojones Pero bueno Que opinan De todo esto Los estaré Leyendo Bye Que opinan De esta gente De mierda